Está aquí Pepe Navarro con nosotros, como otros miércoles, para hablar de emprendedurismo. Emprendimiento. Emprendimiento. ¿Por qué no? Yo no debo ser muy emprendedor, por eso no me aprendo la palabra. Sí, sí, no, no eres el único. Emprendimiento. Emprendimiento, emprendimiento. Es una mala palabra, ¿sabes? Emprendedurismo, ¿no? Aunque hay emprendedores que todavía lo dicen. Hay que ver cómo qué dice la Real Academia de la Lengua. Y luego hay muchos términos del inglés que se utilizan también. Sí, digamos que lo hemos mal aprendido de esa manera, ¿no? Emprendimiento. ¿Ganas de hacer cosas, iniciativas, convertirlas en algo real? Ganas de aportar al mundo, cambiarlo de cierta manera. Pepe, platícanos, ¿qué nos vas a tener hoy? Pues hoy tenemos una llamada con Alfonso Bravo, que es presidente nacional de Mi Troopers. Es una comunidad de comunidades de Guadalajara. Agrupan a todos los emprendedores, todos los que están haciendo, aportando cambios o haciendo diferentes emprendimientos, se juntaron en esta iniciativa. Y la verdad que está muy, muy padre lo que están haciendo, que ya llevan hasta algunos años haciéndolo. Entonces, la intención de esto es que él nos pueda platicar, ¿no? De viva voz, cómo le hicieron para juntarse. ¿Está en la línea telefónica? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Arnoldo Pepe. Un gusto saludarlo a ustedes y a todos su auditorio. Gracias. Aquí te dejo con Pepe, que inicia esta charla. Yo metré mi cuchara de vez en cuando. Alfonso, muchas gracias por darnos este tiempo por acá. No, gracias a ustedes. Oye, como te comentaba, hay vía telefónica. Yo creo que la intención de esto es que nos digas qué es Mi Trooper, ¿no? ¿Qué hacen? O sea, ¿cómo inicia todo esto? Porque, te digo, acá estamos iniciando, pero sí nos faltan algunos consejos. Y qué mejor de ustedes. Ah, gracias. Sí, mira, Pepe. Pues básicamente Mi Troopers es una red de comunidades que surgió por ahí del 2013. Fue cuando, pues a partir de que acá en Jalisco existía un movimiento ya cada vez más grande de comunidades. Comunidades en temas de tecnología y emprendimiento, sobre todo. Y, pues, fuera, fue necesario, pues, identificar quiénes eran los líderes, los que organizaban los eventos, los que hacen que se muevan, quienes están realizando talleres, y que los que en realidad estaban moviendo todo el tema de emprendimiento en toda la zona metropolitana. Y fue cuando surgió la idea de, pues, por qué no identificar quiénes eran, para, pues, generar que, primero que se conozcan y a partir de ello, pues, pudieran tener colaboraciones. Entonces, fue así como surge esta red, que es que somos ya una asociación civil a partir del año pasado. Y, pues, bueno, actualmente, pues, estamos involucrando más comunidades, no solamente de Jalisco, sino de todo el país, para que se suban a esta nube o a esta ola de este movimiento nacional, en el cual, pues, como tú, ustedes saben, pues, una comunidad no tiene mayor interés más que comunicar e intercambiar ideas entre personas que tienen un gusto o una afinidad. Así fue como inició todo esto. Alfonso, ¿el emprendimiento ya arraigó en nuestro país o todavía es cuestión de solo algunos sectores? Algunos sectores, fíjate. Yo siento como que falta todavía. Por ejemplo, en una experiencia personal, cuando hemos llevado algunas pláticas para enseñar lo que, las ventajas de hacer una comunidad y qué conlleva hacerlo y cómo formarla y cómo consolidarla, sobre todo, pues, hemos platicado con distintos perfiles. En las grandes ciudades, pues, sí se identifica que hay movimiento y conocen precisamente los apoyos, las convocatorias y los programas que tienen las empresas o el mismo gobierno. Pero, más allá de las zonas metropolitanas, sí hace muchísima falta información para que las personas sepan, primero, que se conozcan y sepan si tienen las habilidades o el carácter para poder emprender, ¿no? El emprendimiento no es la respuesta a todo. Creo que es muy importante que tengamos todos en cuenta que también ser un empleado o ser un intraemprendedor también genera innovación dentro de las empresas y eso también suma, si también puedes cambiar el mundo desde una empresa. Pero sí falta información, y falta que la gente entienda perfectamente, pues, que se conozcan así y conozcan también las habilidades de la gente que está rodeada, o sea, de su colonia, de su estado, de su país. Porque, pues, como ustedes saben, pues, también el emprender tiene mucho que ver con, no solamente con que tú tengas una buena idea, sino que tengas un equipo adecuado, que tengas en cierto momento el financiamiento, tengas clientes, soluciones a un problema, y, pues, esos requisitos a veces no son tan fáciles de conseguir. Pero sí falta, para poder decir que ya está arraigado, sí necesitamos más trabajo de todos los que estamos metidos en nuestro ecosistema. Eso sí es verdad lo que comentas, Alfonso. O sea, de repente creemos que el emprendimiento va a solucionar todo, es la solución a todos los problemas sociales, pero no, ¿no? O sea, realmente, me decía, tuve una reunión con emprendedores ya de 60 años y me decían, esto del emprendimiento no es nuevo, o sea, ya lo venimos haciendo, ahora está más en boga, y eso que comentas es muy cierto. Yo tengo una gran duda, ¿cómo juegan, o más bien no cómo juegan, cómo unen a tantos líderes en una sola comunidad? Porque aparte de que son líderes, pues, no sé si te ha pasado que de repente cada uno tiene sus egos, sus formas de ser, que eso es lo que yo creo que más nos limita, ¿no? O sea, tener el ego demasiado grande y hasta cierto punto descontrolado, que no nos permite, pues, ni siquiera juntarnos con los demás para colaborar, ¿no? No mandarle ni un mensaje o algo. ¿Esta parte cómo la manejaron ustedes? Sí, y eso es algo súper importante, Pepe, porque efectivamente todas las personas, por naturaleza, pues, buscamos un reconocimiento y buscamos, pues, tenemos esa parte de ego que siempre hay que satisfacerlo, ¿no? Pero cuando nosotros creamos este concepto, que pues, efectivamente no es nuevo, simplemente lo tomamos, de crear una comunidad de comunidades, por así decirlo, que es un poquito filosófico ese término, tuvimos que entender que cuando pusimos una meta en común de todos los que estaban organizando ese momento, estábamos organizando eventos y que trascendieran o estuviera más grande que nuestras propias comunidades, es cuando todos entendimos que tenemos que jalar para un mismo lado. No digo que todos, que siempre funcione así, de hecho, una de nuestras estrategias este año es comentar que en otras regiones del país generen sus propias redes de comunidades para que en un momento dorado podamos tener a nivel nacional bien comunicados que están haciendo, porque pues, si en las colonias son diferentes, en las zonas del país todavía más, ¿no? Entonces, sí es importante que pongamos siempre una meta que sea mucho más alta que nuestra propia comunidad para que todos podamos mirar hacia allá y que no haya y no exista esa lucha de egos. Otra de las cosas que hemos hecho para precisamente tratar de evitar esto es que pues la mesa directiva que cambia cada año, al final son votaciones que se hacen para que cada año vaya cambiando la administración y es un tema administrativo, no es ni de representación en ciertos momentos. Por ejemplo, yo ahorita estoy hablando con ustedes de la red, pero en cualquier momento puede hablar otro miembro desde el mismo tema, porque al final todos estamos involucrados para lo mismo. Entonces, es algo que sí cuesta trabajo y que estálo repitiendo y que estálo diciendo en todos lados para que no se confunda precisamente, ¿no? No es un tema como a lo mejor un partido político o una cámara industrial o algo. Esto pues al final de cuentas es una comunidad de están, son personas que normalmente son sin fines de lucro, todo lo que hacemos nosotros, por ejemplo, es un voluntariado, no ganamos de esto nada. Lo que hacemos, uno de los beneficios que recibimos o que reciben todos los miembros de comunidades es el networking que pueden conseguir a través de las reuniones y de estar organizando eventos y asistir a las reuniones que hacemos como mi-troopers, porque finalmente al juntar al ecosistema para meet-ups de las propias comunidades, estás conociendo a gente. Ya la capacidad que tú tengas de tener relaciones de negocio con todos los contactos que tú hagas, pues ya es de cada quien. Finalmente es un beneficio que cada quien tendrá, ¿no? Pero sí, esa es la parte para poder controlar el ego o dominar el ego y que no salga, siempre es complicado, no digo que se resuelva totalmente, pero sí poder que tengamos a las personas todas trabajando, pero mi propósito ha sido ese, que todos podamos tener una meta en común y que obviamente todo sea de la manera más democrática posible. El hecho de ser una comunidad de comunidades, que, bueno, pues es una red, ¿potencia los éxitos o potencia el enfoque del emprendimiento, Alfonso? Compartir experiencias, vamos. Sí, fíjate que sí, eso sí lo hemos notado porque todo este movimiento que empezó a surgir acá en Jalisco es más fuerte, de manera más fuerte fue a partir del 2010, más o menos, que ya existían comunidades desde años anteriores, pero en ese 2010 fue cuando empezaron a moverse más grupos. Entonces, cuando notábamos que estos grupos ya empezaron a tener casos de éxito, o sea, es decir, ya emprendedores que iban de diferentes universidades, empresas, de diferentes, inclusive, zonas geográficas, ellos empezaban a tener algún proyecto y luego de repente ya iban a poner empresa y luego ya bajaban algún fondo o ya tienen inversionista o algo, para nosotros era un caso de éxito porque finalmente la comunidad como tal no todos tienen el propósito de crear empresa, pero al momento en que juntan personas y las personas empiezan a hablar de ideas, empiezan a hablar de soluciones y de proyectos ya reales, pues la empresa es un paso natural. Entonces, sí, sí hace que las personas se empoderen y sepan que pueden hacer las cosas porque además los speakers que llevan a esos eventos son personas que están haciendo algo, entonces cuando tú les llevas a alguien a un ejemplo de alguien que sí lo hizo con a lo mejor menos recursos o con nada de conocimiento sin ser un experto y logró hacer un proyecto que ahorita ya está bajando inversión fuerte o algo, pues entonces ya es cuando motivas a las personas a que lo hagan. Ahora, los New Robs como tales pues solos por sí mismos no dan los resultados que cuando llevas varios o muchos eventos a una zona geográfica. También hemos visto que cuando llevas talleres de negocios, cuando llevas jacatones, todos estos talleres que aumentan la innovación y la resolución de problemas, también ayuda mucho a abonar al tema de la creación de emprendedores. Entonces, sí, efectivamente. Alfonso, para cerrar, hay mucho de qué hablar. Ya por acá le comentaba, Arnoldo, estaba platicando con Ana Paula a ver si en un mes y medio más o menos podemos tenerlos por acá. Ya estamos organizando algo para que se puedan dar una vuelta y nos puedan platicar más a fondo de todo lo que traen en Mi Troopers. Ah, hombre, encantado. Oye, para terminar, ¿cuál es el, digamos, la mayor ventaja que han obtenido ahorita o que han logrado como comunidad al formar Mi Troopers? O sea, digamos, ¿sabes qué? Esto es lo máximo que hemos hecho ahorita, o sea, al formar Mi Troopers. Ajá. Mira, yo creo que es la vinculación en general porque hace algunos años, hace cinco años, por ejemplo, cuando hacíamos eventos o algo, era muy complicado tener un patrocinio o que nos prestaran un auditorio o algo porque finalmente eran como ustedes y quiénes son. Queremos hacer un evento, ¿qué es eso? ¿Pero de qué empresa viene? No, somos empresa. Ah, entonces, ¿de qué dependencia de gobierno? No, no, tampoco era complicado entender el concepto de comunidad todos los demás actores del ecosistema, ¿no? La triple elice. Pero ahora, esta vinculación es mucho más natural y si una comunidad nueva ahorita surge y dicen, a ver qué, yo quiero hablar de redes sociales para las empresas. Ah, pues entonces crean su propia comunidad y es más fácil que consigan todo porque nosotros como Red de Me Troopers tenemos ya alianzas con varios co-workings, universidades, salas de juntas de empresas e inclusive algunas instalaciones de gobierno como auditorios, museos y esto. y para ellos nada más, nosotros simplemente más o menos ¿cómo es tu evento? ¿qué formato lo vas a hacer? Ah, perfecto, te ponemos en contacto y le prestan la sala mucho más fácil. Ese tipo de vinculaciones como algo tan simple como la sede hasta los patrocinios, los mismos patrocinios o traer un mentor interesante para un taller o traer un speaker importante a través de las redes es mucho más fácil porque ya estamos hablando de que somos una red y ahorita no sé cuántos seamos, cuando éramos como 40 éramos como 5 mil miembros entre todas las comunidades, ahorita ya estamos arriba de 200 comunidades que están a los de alta sirva el espacio también para decir que estamos dando actualmente a las comunidades nuevas de mi truck a través también de Campus Party, somos aliados para el proyecto de Campus Party que se realiza año con año acá en Guadalajara, entonces ahorita mismo estamos registrando a las empresas a las comunidades para poder también tener un mapa más grande y saber en qué están haciendo cada zona geográfica. Excelente. Y invitados también para que visiten también nuestro sitio web, estamos renovándolo ahorita, en el próximo mes ya va a salir la nueva versión del sitio web que es mitruples.com y pues para que estén también pegados a lo que estamos haciendo como red que sirva también de paso de que estamos participando en varios eventos y que también por ahí estamos dando la invitación a todas las comunidades del país que quieren venir y que obviamente la invitación también nos lo hagan para que de aquí de Michoacán, de Nayarit, de allá de Lampo nos invitan a los eventos que están pasando. Hay movimientos que están surgiendo en todo el país que vale la pena que visitemos todos y que estemos más al tanto de lo que está pasando a nivel nacional. DF tiene muchísimos eventos todos los días, el Monterrey, el Colima, Querétaro, Hidalgo, o sea, son muchas las zonas que están haciendo cosas de un padre y que intercambiemos todas sus experiencias. Muy bien, pues te esperamos cuando vengas a León que nos concedas la posibilidad de una entrevista aquí en Revista de la UNA, Alfonso. Con todo gusto, claro que sí, con todo gusto por allá, era un placer ahí saludarlos y conocerlos en persona. Alfonso, pues muchas gracias por el tiempo y bueno, fue muy productivo esta entrevista. Gracias y mucho éxito para mi Troopers. ¿Perdón? Mucho éxito para la organización, digo. Ah, perfecto, sí, muchas gracias y éxito también ustedes también. Muchas gracias Alfonso, estamos ahí en contacto. ¿Cuándo un Troopers en León, en Guanajuato, Pepe? Pues esa es la intención que estamos haciendo, fíjate que eso que acaba... Una red de redes, una comunidad de comunidades. Sí, es una comunidad de comunidades y honestamente es algo, yo le pregunto mucho del ego porque es algo con lo que sí yo me he topado aquí. O sea, no hablo de manera particular sino general y sí, o sea, es como que yo hago esto y si no me invitan, pues no voy. Yo percibo una división muy grande entre los parques de innovación y las comunidades. O sea, hay una división... Y ahora ya hay una Secretaría de Innovación en Guanajuato. Veamos a ver cómo... Hay que platicar de eso, Es muy interesante, yo creo que sí, va a ser muy... Ya te... Sí, ya. Te empapaste del tema. Me empapé del tema, quiero afinar unos datos ahí que no me faltan investigar, pero yo creo que eso es muy importante, o sea, no tiene por qué estar peleado, o sea, nadie es juez de nadie, ¿no? Yo creo que aquí todos nos podemos unir y precisamente de estar buscando esas alianzas, fíjate que por ahí tenemos ahorita una alianza con un instituto de educación de inglés que se llama Inglés Individual, entonces fue muy bueno, o sea, eso que acaba de decir Alfonso es verdad, o sea, empiezas a presentar tus proyectos y tú dices, pues estamos en lo mismo, vamos a juntarnos para hacer algo más y yo creo que todo el mundo sale ganando, o sea, los emprendedores, el instituto y obviamente, pues, el usuario final, ¿no? Entonces, eso es parte de todo esto. Ya nos platicarás de eso. Adelante. Ya si alguien gusta, está interesado en ver todos estos temas, pues que comuniquen aquí y bueno, vemos la forma de que les hagan un descuento por ahí. O en tus redes sociales. En mis redes sociales ya están ahí, pero bueno, también, esa es la intención. Muy bien, Pepe Navarro con el espacio de emprendimiento. Emprendimiento. No social. No social. Emprendimiento seco. Incluyendo el social. Incluyendo, es parte de. Muchísimas gracias. Gracias Arnoldo. Y vamos a información de último momento lo que tenemos en cuanto regresemos.